Solamente existo Cuando me miras Solamente en mis sueños Puedo estar libre Libre para tocarte Libre para acariciarte Libre para palparte Libre para amarte Me estoy ahuando Y tú eres mi buena Tú me comas joyas Piel a piel Y despiérdame de mis sueños Piel a piel Por favor Te lo ruego Piel a piel Estoy ahogada En tu mirada Estoy parada En la orilla Y la ausencia De tu toque Me deja sola En el océano Flotando A la deriva Sedienta por la promesa De tu amor Solamente en mis sueños Yo puedo estar libre 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 para tocarte Libre 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 Para acariciarte Libre Para palparte Libre Para amarte Libre Para amarte Libre 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 Sabiendo Por la promesa De tu amor Sabiendo Cediendo